El multinivel puede darte a ganar muchísimo, pero cuidado, si tu meta es únicamente ganar dinero, de seguro fracasarás. Hola, te saludan Jorge y Brenda García y estamos aquí para ayudarte a convertirte en un profesional del multinivel. Si eres nuevo en este canal, suscríbete y activa las notificaciones para recibir más videos como este. Uno de los errores más comunes del emprendimiento es iniciar un proyecto solamente para ganar dinero. A través de la historia, una y otra vez, podemos comprobar que el dinero no es un motivante efectivo para alcanzar grandes proezas. Inclusive, en muchas ocasiones, el dinero ha sido una importante razón por la cual no se alcanzó los resultados esperados. ¿Has escuchado acerca de los hermanos Wright? A ellos se les considera como pioneros de la aviación por haber puesto en el aire el primer aeroplano comandado. Imagínate ser un ciudadano normal en el año 1903 y escuchar que un par de personas construyeron un aparato donde una persona podía volar. Si tú hubieras estado vivo en esa época y uno de tus amigos te contara tal hazaña, seguramente hubieras dicho, no lo creo. Pero días después, al ver esta historia, li las fotografías impresas en los diarios, entonces seguramente pensaría, wow, estos hombres han logrado lo imposible. Ahora dime, ¿habías escuchado hablar acerca de Samuel Lagley? Samuel era contemporáneo de los hermanos Wright y estaba también trabajando por su parte tras el mismo objetivo. También tenía como meta el diseñar un aparato volado tripulado. Sin embargo, muy pocas personas han escuchado hablar de él, ya que no logró tener el éxito que tuvieron los hermanos Wright. Wright, quizás puedas creer que las condiciones de los hermanos Wright eran superiores a las de Samuel Lagley y por eso desarrollaron el avión de una forma mucho más rápida. Sí, es lógico pensar eso, pero déjame platicarte más acerca de ambas partes. Los hermanos Wright trabajaban en un taller de bicicletas. Samuel Lagley trabajaba en un sofisticado laboratorio. Los hermanos Wright apenas sí terminaron la preparatoria, mientras que Samuel Lagley era un brillante inventor y catedrático de Harvard. Los hermanos Wright no eran nadie para la comunidad científica y por lo tanto nadie quiso financiar su proyecto. Mientras que Samuel Lagley era tan reconocido que el ejército y otras empresas le pagaron más de 70 mil dólares para alcanzar su meta. Y créeme, en el año 1900 ese era un mundo de enero. Dime, ¿cuál de los dos proyectos tenía las circunstancias ideales para triunfar? Muchos pensarían que las condiciones de Samuel Lagley eran las correctas. Sin embargo, basados en resultados, el proyecto que tenían las circunstancias ideales para triunfar era el proyecto de los hermanos Wright. Aparentemente Samuel lo tenía todo, sin embargo, Lagley carecía de lo único que realmente importa para tener éxito. Mientras que los hermanos Wright aparentemente no tenían nada, ellos sí tenían lo único que realmente importa para tener éxito. En esta anécdota, Samuel Lagley puede bien representar a la mayoría de las personas que se integran a esta industria pretendiendo tener éxito. Pero ingresan esperando resolver solo una delimitada cantidad de tareas a cambio de la suficiente cantidad de dinero que justifique la inversión de tiempo, dinero y esfuerzo. Por el contrario, los hermanos Wright es la representación exacta de un profesional del multinivel, quien a pesar de las adversidades y a pesar de no ser remunerado por anticipado, tarde o temprano logrará lo extraordinario. Los hermanos Wright alcanzaron la meta porque su mentalidad era la correcta. Era la correcta para desafiar el status quo, tanto que pudieron ser lo extraordinariamente creativos para solucionar todas las dificultades que se les presentaron. En el año 1740 llegó la revolución industrial y con ella una nueva filosofía de la motivación surgía. En esta época se pudieron dar cuenta que si un trabajador se le ofrecía más dinero, podría producir más. Casi 300 años después, esa filosofía sigue impregnada en nuestra forma de pensar. Sin embargo, las recientes investigaciones científicas han validado que el dinero es un excelente motivador, pero solamente para la realización de tareas mecánicas, donde no se requiere la intervención de la creatividad. E inclusive, en muchas ocasiones, el tratar de motivar una meta donde se requiere la creatividad con dinero, en lugar de ayudar, podría boicotear por completo el logro de esa hazaña. Tenemos que poner en claro algo. El dinero no es malo, ni es el problema. De hecho, el dinero es algo que pretendemos que llegue con el éxito de nuestro emprendimiento multinivel. El verdadero problema es la mentalidad que adopta un emprendedor cuando pone el dinero como la razón principal para iniciar su proyecto multinivel, ya que pasa de tener una mentalidad creativa a una mentalidad estructurada, la cual no le permitirá pensar fuera del ordinario para tener un resultado extraordinario. Teniendo claro que el dinero no debe ser la razón por la cual emprendes su proyecto multinivel, ¿Quieres saber cuál es la motivación correcta para tener éxito? Presiona el botón me gusta, suscríbete a Lógralo y activa las alertas para que recibas los videos que publicaremos cada semana y descubras esta y otras claves para llegar al éxito en tu negocio multinivel. ¡Ve y Lógralo! ¡Ve y Lógralo!